En prologación Juan de Loyola, hoy están los integrantes de Serenazgo en busca de desalojar a este joven que se había ubicado. Señora, discúlpenme, los señores han venido a tirar piedras y han venido a cocierme a querer romper la puerta. ¿Qué señores? Los señores, el señor que está acá y otro señor que también está allá ha venido con una piedra y ha tirado la piedra. Y la niña, la señora está con una niña. Y los señores que se me están queriendo sacar, están diciendo que un favor, que le den solamente el plazo hasta el día sábado. ¿El señor que viene allá ha venido a romper con la luna? Nos están postergando, hermano. Nos están postergando, hermano. Nos están postergando. 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 ¿Qué pasó? ¿No te han logrado reubicar nada más? No me logran reubicar nada más. Sí, también todo el día sábado. Nadie me quiere dar nada más. ¿Dónde prometieron? En la tierra prometida. Sí, señorito, pero no me han dado nada hasta el día de hoy. Nadie me ha dado nada. No me ha dado nada. Yo le pido hasta el día sábado que me, por favor, que me digan hasta el sábado. Me ha roto la puerta, me cae agarrando todos mis hijos. Me voy a apretar mis hijos. ¿Tú te comprometiste a salir de acá? Sí, me voy a salir. Hasta el sábado. Yo iba a hacer su casa y cuando iba a hacer la pista se iba a ir. Solamente momentáneo. Yo incluso cuando hablé con él. Ahora está pidiendo hasta el día sábado. No sería factible. Yo no. Mucho tiempo tiene. Y así no te voy a salir. Ahorita le están dando apoyo. El coñado de su cosa está a un lado y no quiere. Pide apoyo, ayuda, repíjale y no quiere. O sea, es pretexto del señor para que no salga nada más. ¿Usted sí está de acuerdo que se retire en cuanto antes? Además, al señor ya se le ha dado oportunidad. No es de hoy día. Ya esto se le ha dado ya más de 15 días. Cada vez que se le viene a decir, dice, para el sábado. Para el sábado. O sea, no hay voluntad. Para el sábado, dice lo mismo. Para el otro sábado. Para el otro sábado. Está dilatando esto. Él cree que porque dilata esto, a la final es el sábado de quedar. Pero no me supo responder lo mismo. Ya no, ya. Es que... ¿Venga, va? ¿Venga, va? ¿Venga, va a estar el señor? ¿Venga, va a estar el sábado? ¿Venga, va a estar el sábado? Todos los sábados. ¿Venga, va a estar el sábado? ¿Venga? Todos los sábados. ¿Venga, va a estar el sábado? Bueno, hay nadie acá. Él les alojo. Pero hemos recibido una llamada de la regidora que dice que va a personarse. Entonces nosotros con mucho criterio vamos a esperarlo. ¿No? ¿Para qué? ¿Para que vaya a su terreno? Sí, sí. Le estoy brindando un espacio para que pueda guardar todas sus cosas en un local. Hasta el día del sábado, como él dice. Para que siga haciendo el proyecto y siga haciéndose las veredas y la pista. ¿Y qué es lo que ha dicho el señor? El señor parece que aquí no quiere salir porque dice que para mañana. Ahora está diciendo para el lunes, para el sábado. Entonces no sabemos qué es lo que quiere, verdaderamente. Si no acepta la propuesta de usted, significa que tiene una negativa de salir. Una negativa, claro. Y le estamos brindando el apoyo, le estamos ayudando con la camioneta de Serenago para llevar todas las cosas y parece que no quiere. ¿Y usted es como vecinos? ¿Está sabiendo más? Porque varias veces le he ido una sola vez ahí, ¿no? ¿No fuiste? No, no, está. La verdad no fuiste. No. 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 No.